Vamos a hablar de los tumores cerebrales, les decía. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Los tumores cerebrales tienen una incidencia de 6 por cada 100.000 habitantes por año. Tumores cerebrales malignos, los tumores cerebrales malignos tienen una incidencia de aproximadamente de 6 tumores cerebrales en cada 100.000 habitantes por año. Estoy hablando de los tumores cerebrales malignos. En cambio, los tumores cerebrales benignos, los benignos, tienen una incidencia mayor, aproximadamente el 13 a 14 por ciento cada 100.000 habitantes y por año. Hoy vamos a hablar acerca de generalidades de todos los tumores cerebrales. Vamos a dar conceptos generales que abarquen a la mayoría de los tumores cerebrales. En la próxima clase vamos a enfocarnos en particularidades de cada tumor cerebral. Entonces, hablamos acerca de las generalidades de los tumores cerebrales. ¿Cuál es la clínica de los tumores cerebrales en forma general? La clínica de los tumores cerebrales principalmente es... ...de cabeza jóvenes. Tiene características. ¿Cuáles son? Es un dolor de cabeza de predominio matinal. Duele al amanecer, cuando el paciente está despertando. ¿Y saben por qué duele al amanecer? Es decir, ¿por qué es una cefalea matinal? Porque en la noche nosotros hipoventilamos. Hipoventilamos. Entonces, esa hipoventilación en cierto grado genera una leve hipertensión endocraneal. Que sumado al tumor cerebral, pues va a aumentar esta hipertensión endocraneal. Por eso es que el paciente que tiene dolor de cabeza se queja más cuando despierta por la mañana. Cefalea de predominio matinal. ¿Qué otra manifestación tiene el dolor de cabeza? Es un dolor de cabeza de curso progresivo. Doctor, era un dolor de cabeza al comienzo soportable. Me dolía poco, pero a medida que fueron pasando los días, las semanas, los meses, este dolor de cabeza fue aumentando. Es un dolor de cabeza de curso progresivo, en gradas de curso progresivo. Y la otra característica del dolor de cabeza de los tumores cerebrales es que es un dolor de cabeza que aumenta con el esfuerzo, aumenta con las maniobras de Balsalva, aumenta con la tos, con los esfuerzos, con los ejercicios. Entonces, es un dolor de cabeza que aumenta con la, con los ejercicios, con los esfuerzos. ¿Qué también tienen los pacientes con tumor cerebral? Cuando los tumores cerebrales están localizados, sobre todo a nivel de los lóbulos frontales, se van a presentar alteraciones de conducta en los pacientes. Van a ser agresivos o van a ser apáticos. Y lo que les mencionaba, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un dolor de cabeza de predominio matinal y que aumenta con las maniobras de Balsalva. Este dolor de cabeza, conforme pasa el tiempo, va asociando náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos. Algunos tumores cerebrales pueden presentar crisis convulsivas. Crisis convulsivas. Y dependiendo dónde esté ubicado el tumor cerebral, dónde esté ubicado el tumor cerebral, se van a presentar signos focales. Signos focales. De alguna manera, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene una hemianopsia homónima, como están viendo acá, izquierda, ¿dónde estará ubicado el tumor? Aproximadamente. ¿En qué lóbulo? ¿Occipital? Lóbulo occipital. Si tenemos un tumor cerebral, o perdón, un paciente que tiene una hemiparesia izquierda, ¿dónde estará ubicado el tumor cerebral? ¿En qué lóbulo? En el lóbulo frontal, circunvolución frontal ascendente. Ya sea motora, por ejemplo, una fascia motora, ¿dónde estará ubicado el lóbulo, perdón, el tumor cerebral? ¿Paleta? No. Si tiene una fascia motora, estará ubicado el tumor en el lóbulo frontal. Y si tiene una fascia de la comprensión, o a fascia de Bernicke, ¿dónde estará ubicado el tumor? En el temporal parietal y temporal. Parietal temporal. A eso se refiere con focalidad. Es decir que, dependiendo de dónde esté ubicado el tumor cerebral, nos va a producir focalidad neurológica, clínica neurológica. Y cuando el tumor cerebral jóvenes va creciendo, va aumentando, pues se va a presentar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y edema de papila. Y esa triada, ustedes ya conocen con el nombre de el síndrome de hipertensión endocraneal o intracraneal. Que hemos detallado en una clase completa. Muy bien. Respecto a la incidencia. No sé si... Fijan, jóvenes. Este es un corte... A ver, un poquito vamos a dibujar acá. Un corte frontal o... Un corte frontal o coronal. ¿Dónde vemos ahí el cerebro? ¿Ya? Un hemisferio cerebral. Otro hemisferio cerebral. Ya, muy bien. Y hacia abajo... ¿Qué es lo que creen que estoy dibujando en este momento? ¿Qué es lo que he dibujado? ¿El cerebelo? El cerebelo. El cerebelo. Correcto. El cerebelo. He dibujado el cerebelo. Muy bien. Visto de frente. Visto de frente. ¿Ya? De frente. Entonces... Visto de frente podemos ver los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Jóvenes, nosotros en Neurología hablamos de compartimiento supra e infratentorial basado en la tienda del cerebelo que también se llama tentorio. Vean, por favor. Esto que estoy dibujando en este momento. Esto es el peñasco. ¿Pueden ver? Vamos a poner puntitos ahí. Todo esto es el peñasco. ¿Ya? Peñasco. Y en el peñasco, jóvenes, se inserta esta telita que están viendo ustedes más oscurita. Esta telita. Esta telita oscurita. Que está encima del cerebelo. ¿Cómo se llamará? Si está encima del cerebelo, ¿cómo se llama? La tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo o tentorio. Tienda del cerebelo o tentorio. Y gracias a la tienda del cerebelo o tentorio... Tienda del cerebelo o tentorio... Nosotros podemos dividir la cavidad intracranial en dos compartimientos o cavidades. Compartimiento por encima de la tienda del cerebelo. ¿Cómo se llamará? Supra-tentorial. 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 Y compartimiento por debajo de la tienda del cerebelo. ¿Cómo se llamará? Infra-tentorial. In-fra-tentorial. En el compartimiento sura-tentorial, nosotros tenemos a los hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral de un lado, del otro lado. Y acá tenemos al diencéfalo. En cambio, en el compartimiento infra-tentorial, ¿cuál es el contenido? Ya, ya, ya. Pueden ver ustedes. Entonces, ¿qué hay, qué tenemos en el compartimiento infra-tentorial? El cerebelo. El cerebelo por una parte y hacia adelante, hacia adelante, vamos a ver esta estructura que es el tronco cerebral. El mesencéfalo, protuberancia y el vulvo de aquirio. Como muy bien dicen, el tronco cerebral, representado por el mesencéfalo, la protuberancia y el vulvo de aquirio. En el compartimiento infra-tentorial tenemos el cerebelo y hacia adelante, el tronco cerebral, representado por el mesencéfalo, la protuberancia y el vulvo de aquirio. Muy bien, habiendo hecho esta aclaración, entonces, podemos continuar. ¿Cuál es la frecuencia de los tumores cerebrales en los adultos? Bien, que la mayoría son supratentoriales, 80 a 85 por ciento. En cambio, en los adultos, la frecuencia de los tumores cerebrales a nivel infra-tentorial es del 15 al 20 por ciento. Del 15 al 20 por ciento. En cambio, en los niños jóvenes es lo contrario. A nivel supratentorial, los tumores cerebrales infra-tentoriales se presentan la mayoría de los tumores, es decir, 60 por ciento. 60 por ciento. Podemos decir, entonces, que en los niños es más frecuente los tumores infra-tentoriales. Y en los adultos, los tumores supratentoriales. En los niños es mucho más frecuente los tumores, por ejemplo, del cerebelo, como vamos a ver más adelante. Ahora, según el grupo de la edad jóvenes, ya vamos a ir familiarizándonos con el nombre de los tumores cerebrales. Ya vamos a ir empezando a familiarizándonos con los nombres de los tumores cerebrales. Así, en los mayores a 45 años, ¿qué tumor cerebral es el más frecuente? Este tumor cerebral, que se conoce con el nombre de glioblastoma multiforme. Glioblastoma multiforme. Le sigue los meningiomas. Ya tenemos que empezar a familiarizarnos, les decía, con los nombres. Los meningiomas. Ya. Los neurinomas del acústico. Neurinomas del octavo par craneal. Neurinomas del acústico. Y también los oligodendrogliomas. Oligodendrogliomas. Muy bien. Ahora, en el grupo etario de 20 a 45 años, ¿cuáles son los tumores más frecuentes? Los astrocitomas. Los astrocitomas. Ya, los astrocitomas. Sobre todo los astrocitomas grado 1 y grado 2. Le siguen, en frecuencia, los oligodendrogliomas. Oligodendrogliomas. Luego están los neurinomas del acústico. Neurinomas del acústico. Y le siguen, en frecuencia, los ependimomas del cuarto ventrículo. Ependimomas del cuarto ventrículo. En el grupo de menores a los 20 años, el más frecuente, el méduloblastoma del cerebelo. El méduloblastoma del cerebelo. Seguido del astrocitoma pilosítico. Seguido de los astrocitomas pilosíticos. Y luego, el ependimoma del cuarto ventrículo. El ependimoma del cuarto ventrículo. Bien. Entonces, estos son los tumores cerebrales más frecuentes según el grupo de edad que estemos tratando. Uno de los éxitos para aprender los tumores cerebrales es familiarizarnos, les decía, con los nombres. Continuemos. Hablando algunos datos acerca de los datos epidemiológicos. El tumor cerebral más frecuente en el adulto jóvenes son los tumores producidos por las metástasis cerebrales. Son las metástasis cerebrales, que pueden ser, como están viendo, únicas o múltiples. Y al respecto, adelantándonos un poquito, un poquito, las metástasis cerebrales más frecuentes proceden del pulmón y de la mama. Proceden del pulmón y en la mujer, del pulmón y de la mama. Le siguen en frecuencia los tumores primarios, los tumores primarios de los riñones y del tracto gastrointestinal. También es un tumor metastizante frecuentemente, es el tumor de la próstata. El tumor cerebral primario, primario, una cosa es metástasis jóvenes y otra cosa es primario. El tumor cerebral primario, es decir, que nace en el mismo parénquima cerebral, más frecuente es el glioblastoma multiforme. Es el glioblastoma multiforme. Estoy hablando del adulto. Y este tumor cerebral jovenez, este tumor cerebral, es el más maligno. El tumor cerebral más maligno del adulto es el glioblastoma multiforme. En los niños, ¿cuál es el tumor cerebral más maligno? El méduloblastoma del cerebelo. El méduloblastoma. Ese es el tumor cerebral más maligno. Adelantándonos un poquito a la clase. El glioblastoma multiforme jóvenes con cirugía, más radioterapia, más quimioterapia. Tiene un promedio de sobrevida de aproximadamente un año. Máximo, en el mejor de los casos, 12 a 18 meses. El glioblastoma multiforme. Con el mejor tratamiento, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Entonces, es un tumor de rápido desenlace. Los méduloblastomas en los niños, cuando son operados y son bien operados, tienen un promedio de sobrevida más o menos de 5 años. Pero cuando son bien operados, tratados además de radioterapia y quimioterapia. Ahora, vamos a hablar de la clasificación neuropatológica de una clase de los tumores cerebrales. De una clase solamente. Los astrocitomas. Los astrocitomas son los tumores cerebrales más frecuentes que tenemos. Los más frecuentes, como vamos a ver ahorita. Y tienen una gradación, una clasificación neuropatológica. Miren, hay dos clasificaciones. La clasificación de Kernohan o grado de Kernohan. Es un neuropatólogo que hizo una clasificación, Kernohan. Y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Kernohan, ¿cómo clasifica a los astrocitomas? Astrocitomas en 4 grados. 1, 2, 3 y 4. La Organización Mundial de la Salud también clasifica a los astrocitomas en 4 grados. 1, 2, 3 y 4. Miren, ¿cuál es la diferencia? En la Organización Mundial de la Salud, el grado 1 corresponde a los astrocitomas más, más benignos. Tienen un pronóstico francamente favorable, francamente favorable. Se los opera y prácticamente están curados estos pacientes. ¿Y cuáles son los astrocitomas grado 1? El astrocitoma pilosítico, por un lado, y el otro astrocitoma, se conoce con el nombre de astrocitoma subependimario de células gigantes. Subependimario de células gigantes. Repito, los astrocitomas grado 1, los más, los más benignos. El grado 2 de la Organización Mundial de la Salud comprende al grado 1 y 2 de la clasificación de Kernohan. Grado 2, o grado 1 y 2 de Kernohan. Y el grado 3, vean por favor, grado 3 y grado 4, pero vayamos con el grado 3 de ambas clasificaciones, corresponde al astrocitoma anaplásico, astrocitoma anaplásico. Y el grado 4, 4 de ambas clasificaciones, corresponde al astrocitoma más maligno, el tumor más maligno del sistema nervioso central, como les decía hace ratito. Se llama glioblastoma multiforme. Glioblastoma multiforme. Tanto el grado 3 como el grado 4 son astrocitomas malignos, malignos, ¿ya? Y de estos, el grado 4, el mayor, el más maligno, glioblastoma multiforme. Aquel que tiene un promedio de sobrevida de 12 a 18 meses. Bien, esa es la clasificación de los astrocitomas. Las metástasis jóvenes pueden ser en el parénquima cerebral, ¿ya? Pero también algunas veces las meninges pueden ser lugar de asiento de las metástasis. Es decir, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, pueden metastizar no solamente el parénquima cerebral, sino pueden metastizar las meninges. Y cuando se metastizan las meninges, se conoce con el nombre de metástasis leptomeningia o meningitis carcinomatosa. ¿Cuál es la clínica de la meningitis carcinomatosa? Se va a presentar un síndrome meningio. ¿Dónde va a existir dolor de cabeza? Pudiendo existir convulsiones, pudiendo existir alteración de conciencia. Y un dato muy importante es que muy frecuentemente se van a comprometer los pares craneales porque las meninges, las meninges que se comprometen principalmente son las meninges de la base del cerebro. Y ustedes recuerdan que en la base del cerebro discurren, pasan por ahí los pares craneales. Y por eso es muy frecuente encontrar compromisos de los pares craneales. Entonces ya tenemos la carcinomatosis meningia o meningitis carcinomatosa. Cuando hay una meningitis carcinomatosa, el tratamiento jóvenes es quimioterapia más radioterapia. Esta escala jóvenes de Karnovsky sirve para dar un pronóstico laboral en el paciente. Es decir, nos sirve para decidir si ese paciente puede retornar a su actividad laboral o ya no. Si decimos ya no, quiere decir que ese paciente debería ya realizar sus trámites de jubilación en base a esta escala. ¿Y en qué consiste esta escala? Vayan copiando, vayan sacándoles si quieren una foto. Va de cero, tiene un puntaje que va, les decía, de cero a cien. Cien es cuando el paciente, es un paciente normal que no tiene síntomas ni rastros de la enfermedad. Noventa, el paciente con tumor cerebral puede continuar con la actividad normal presentando algunos síntomas menores. El puntaje de ochenta significa que realiza una actividad normal, pero con esfuerzo presentan algunos síntomas. Puntaje de setenta, este paciente es capaz de cuidarse, pero incapaz de continuar con una actividad normal. Sesenta significa que necesita de atenciones ocasionales, pudiendo satisfacer la mayoría de sus necesidades. Cincuenta necesita de ya mucha ayuda y asistencia médica frecuente. Cuarenta, ese es un paciente que ya está incapacitado, necesita de varias ayudas y asistencias especiales. Treinta, muy incapacitado, prácticamente estos pacientes están hospitalizados. Veinte, está muy enfermo y necesita de asistencia médica constante. Diez, está moribundo y los procesos mortales avanzan rápidamente. Cero, muerte. Yo les pregunto, un paciente, a partir de cuánto, de qué puntaje, ya estaría indicado aconsejarle que haga sus trámites para su jubilación. ¿Desde ochenta? No, setenta. Es capaz de cuidarse, pero es incapaz de continuar con su actividad normal. A partir de setenta para abajo, ya el paciente necesita una orientación respecto a su trabajo. Se sugiere que ya inicie sus trámites de jubilación. Y para eso se les dan los certificados correspondientes. Esta es la escala de Karnowski. Respecto al tratamiento en forma global, decimos que desde luego que vamos a hacerle un tratamiento sintomático. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Dolor de cabeza. Le vamos a dar analgésicos. ¿Ya? Corticoides. Vamos a dar corticoides jóvenes. Porque, ¿sabe? En los tumores cerebrales, los corticoides tienen una utilidad, pero muy, muy importante. Son de mucha utilidad los corticoides. ¿Y saben para qué sirven los corticoides? No tratan el tumor, sino que mírenme, por favor. Alrededor del tumor, alrededor del tumor, se forma un edema. Se llama edema peritumoral. Les voy a mostrar más adelante, en la próxima clase, esto. Entonces, los corticoides sirven para tratar ese edema peritumoral. Y al mejorar, al mejorar el edema peritumoral, el paciente, pues, mejora. Tiene una franca mejoría. Para eso se dan los corticoides. Repito, los corticoides tienen una utilidad enorme en los tumores cerebrales. Muchos tumores cerebrales presentan convulsiones. Por lo tanto, hay que dar anticonvulsivantes. Sin duda, la mayoría de los tumores cerebrales tienen indicación quirúrgica. Cuando los tumores cerebrales son malignos, además de cirugía, además de operarles, deben complementarse con quimioterapia y radioterapia. Quimioterapia y radioterapia. Y algunos tumores cerebrales jóvenes, algunos tumores cerebrales, solamente se benefician de la quimio y la radioterapia. No así de la cirugía. ¿Cuáles son los tumores que solamente se benefician de quimioterapia y radioterapia? No así de cirugía, les decía. Estos, las metástasis pulmonares de células pequeñas. Un tipo de metástasis, pero que sean de células pequeñas. ¿Ya? Otro tumor cerebral que se beneficia solamente de quimio y radioterapia. Los linfomas primarios del sistema nervioso central. Y otro tumor, los germinomas. Los germinomas. Son tumores cerebrales tratados con radio y quimioterapia. ¿Ya? Ahora, hay un tumor cerebral jóvenes, antes que se me olvide porque la próxima clase puede ser que se me vaya. Que además, además de cirugía, además de tratamiento quirúrgico, se beneficia enormemente de la quimioterapia. Cirugía más quimioterapia. ¿Cuál es ese tumor que se beneficia de cirugía más quimioterapia? El oligodendroglioma. Los oligodendrogliomas jóvenes se benefician de cirugía más quimioterapia. Pero, pero, con una aclaración. A todos los pacientes que tienen tumor cerebral, cuya biopsia, anatomía patológica, resulta ser un oligodendroglioma, un oligodendroglioma, se les hace un mapeo cromosómico. Mapeo cromosómico. Se les realiza un estudio de cromosomas. Y se ve el cromosoma 1P y 19Q. Repito. Si en el cromosoma 1P y 19Q hay delección, hay alteraciones de estos cromosomas, por favor, además de haberlo operado, trátenlo con quimioterapia. Y si no hay delección de estos cromosomas, solamente cirugía. Ahora, repito que los tumores cerebrales malignos se benefician de cirugía más quimioterapia y radioterapia. Este es un, para que ustedes vean más o menos qué es lo que nosotros hacemos en la cirugía. Hacemos una craniotomía, ubicamos el tumor cerebral y realizamos, vemos si tiene algún plano de clivaje. Es decir, si se puede separar el tumor cerebral. Y vamos cuidadosamente coagulando y separando el tumor cerebral. Y a veces los tumores cerebrales salen en bloque, como acá. Y a veces no. A veces hay que sacar por fragmentos. A veces se hace una exéresis total o algunas veces una exéresis parcial. Algunas veces los tumores, como están viendo acá, son muy, muy irrigados. Muy irrigados. Y sangran. Por lo tanto, hay que hacer una coagulación prolija. Este es un meningioma que lo vamos a ver en la próxima clase. Ya jóvenes, eso esito. Quería decirles respecto a las generalidades de los tumores cerebrales. Y la próxima semana vamos a terminar hablando de esto. Es decir, una clase relativamente corta para que se vaya entendiendo poquito a poco los tumores cerebrales. Porque si les voy a ir cargando, se van a cansar y no van a aprender. Nada más jóvenes, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? Ya estamos, creo que pronto a volver a clases. ¿Quieren hacer prácticas en el hospital? No. ¿Se animarían a ir al hospital, o no? Sí. Ya, vamos a ver. Ya jóvenes, entonces nos vemos el día martes. Chao, buenas noches. Un nuevo doctor. Gracias. Gracias.